Don Ernesto Mesa sale desde muy temprano de su hogar en Tuxtla Gutiérrez para ofrecer deliciosos pastelillos de orio, cajeta, fresa, ferrero, queso con zarzamora y gancito. Gracias a que su historia se echó viral en redes sociales, este abuelo emprendedor vende exitosamente los postres que realiza con amor su esposa. Cuando cumplo la edad avanzada pues tengo que hacer algo y entonces se nos ocurrió empezar con esto y de alguna manera esto ha sido una bendición de Dios porque Dios ha abierto las puertas y las ventanas del cielo para darnos bendiciones y de alguna manera estamos respaldados por un producto excelente que de alguna manera lo prepara mi esposa que es la responsable de todo el éxito de esto, mi esposa Flor y pues gracias a Dios hemos ido avanzando, creciendo y aprendió el negocio aquí en Tuxtla Gutiérrez y estamos precisamente en esto, mire, la gente ya nos conoce, muchas veces nos interceptan en la calle porque ya saben entre las redes y las entrevistas que me han dado en televisión y en radio y todo lo demás, ya nos van conociendo poco a poquito más. Para don Ernesto y su esposa emprender no ha sido fácil, pero juntos con compromiso, constancia y perseverancia han logrado salir adelante. Primero pena y luego miedo y todo lo demás, pero de alguna manera yo creo que son retos que de alguna manera uno tiene que vencer a fuerza, como de lugar a nadie. O sea, el que no se arriesga no cruza el río. Y entonces esto es un, yo digo que es, no soy ejemplo de nada, pero de alguna manera ojalá otras gentes que tienen edad o no, los jóvenes inclusive, pues de alguna manera que se animen, o sea, México es un país de oportunidades. Y entonces prácticamente a lo que se dedique, siempre y cuando lo haga con entrega, con compromiso, va a funcionar. Don Ernesto vende sus pastelillos en la calle, pero también a través de las redes sociales. Tenemos dos formas, o sea, una es el ambulantaje, el cambaseo de alguna manera, vemos lugares como estos, como las taquerías, los restaurantes, etc. Y la otra es a través de las redes. O sea, ya tenemos ahorita más de 3 mil seguidores en las redes. Y de alguna manera, pues esto ha ido creciendo poco a poquito, ¿no? Nosotros invitamos a toda la gente que nos consulte. Estamos en las redes como Cupcakes del Abuelo y estamos en Instagram y en Facebook. Tenemos un teléfono para cualquier consulta o para pedidos o lo que sea, que es el 971-118-7190. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.